¡Uh! ¡Gracias! ¡Uh! 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 Te arrepiento de tu amor Dijamearte el corso ¡Arriba, arriba! Deja tomar el calor, que me sangresé Quiero llevar al cielo, y al infierno fui a caer Toda la luz en mi camino, y a mí me acompañaba Y que siempre era mi frío Dime que me has hecho mi corazón, que no te puedo mirar Que muriste a mi frío, que no me doy Es que no me siento lo que sé Y ya no sé qué se siente Y me siento lo que sé Me da un poco de tu amor Y jamás tu corazón En el día de la música de Los Ángeles ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!